Espere, espere, espere. ¿Venemos esto antes? Gracias. Muchas gracias. 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 Continuando con lo que estaba desarrollando Geshe-la antes de irnos a la comida. Estábamos hablando de la liberación del samsara. Y bueno, yo sé que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero simplemente para recordarlo. En el momento en el cual reconocemos los inconvenientes del samsara y decidimos hacer algo para no estar más en el samsara, hay dos aspectos a eliminar, una causa y un resultado que se busca eliminar, como también hay una causa y un resultado que se quiere lograr. Estamos hablando de las cuatro nobles verdades. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cuatro nobles verdades. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Cuando hablamos de la verdad del sufrimiento, pues, por un lado, es lo que hablamos de todo lo que nos rodea, la casa, el coche. Es de sufrimiento. Es verdad de sufrimiento. Pero si vamos todavía más profundo, el hecho de que nosotros no seamos completamente libres es verdad de sufrimiento. Algunos van a resistirse a la idea de que no seamos totalmente libres Y por eso pueden decir, no, no, yo soy libre Yo tengo mi dinero, yo tengo mi casa Yo decido en qué gastarme mi dinero, qué hacer con mi casa Pero la libertad no solo significa el tener dinero, tener una posesión El tener dominio sobre un objeto El tener libertad, la verdadera libertad sería cuando todo lo que piensas o deseas se cumple En el momento en que lo quieres y tal cual lo deseas Y que todo lo que no quieres que te suceda y que no quieres que suceda No sucede, porque tú lo has decidido que no suceda Eso sería la total libertad Pero por supuesto, por experiencia sabemos que no es así Pero en el momento, ¿y por qué no es así? Porque no somos totalmente libres Porque no conseguimos lo que deseamos En el momento en que lo deseamos Y no suceda lo que no queremos que suceda Pues porque no somos libres Porque el control no lo tenemos nosotros como creemos El control lo tiene el karma y lo tienen las emociones aflictivas Esas son las que controlan Esas son las que tienen el mando Y en el momento en que rompemos con ellas Eliminamos estas emociones aflictivas Es cuando sí conseguimos esa libertad De todo lo que tú deseas se va a cumplir Tal cual lo deseas, tal cual aparece en tu mente Y todo lo que quieres que no suceda, no va a suceder Eso sería la total libertad Y todo lo deseas Y todo lo deseas Y todo lo deseas Y para conseguir esa libertad Que es eliminar esas emociones aflictivas Esos engaños Entonces hay que conseguir la ausencia de identidad O en otras palabras La verdad última Es decir El conocer la verdad del camino Que significa el ver directamente la vacuidad Una vez que uno logra ver directamente esa vacuidad Incluso en que diga Y eso significa que va a lograr la verdad de la cesación Y eso significa que va a lograr la verdad de la cesación Entonces va a lograr el estado de la cesación Y eso significa que va a lograr la liberación del vehículo jinayana Y eso significa que va a lograr la verdad de la cesación Y eso significa que va a lograr la necesidad Si alguien tiene alguna duda. ¿Le das el micrófono? En mi caso he recibido una educación religiosa cristiana y he oído mucho el tema de la ira divina. En el budismo, ¿de qué estaríamos hablando? La ira divina es como si Dios estuviera enfadado, ¿no? Sí, ¿verdad? No, 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 no. Sí, sí, sí. para poderlo explicar le dice es como si el Dios creador se enfadara esa es la ira divina que sería similar a decir que si el Buda se enfadara y entonces Gisela se queda pensando yo creo que si se enfada el Buda un poquito es broma 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 Bueno, pues es broma, pero para entender lo que en el cristianismo hay un, me imagino que cuando hablan de la ira divina, me imagino que habrá una explicación para ello. No hay que olvidar que el cristianismo es una religión que ha beneficiado a muchos seres en este mundo. Ha hecho mucho también por la humanidad y por ayudado a muchas personas. Pero, y hablamos esta mañana, hablamos de las religiones y la importancia que tenían las religiones en general. Hay aspectos que comparten las diferentes religiones y hay aspectos que no se comparten. En el caso del budismo y el cristianismo, la parte de la visión, hay una parte filosófica, pues que no coinciden. Por ejemplo, el hecho de que en el cristianismo se hable de un Dios creador y el budismo no acepta un Dios creador. Y es lo que mencioné esta mañana. En el budismo te dicen, uno puede ser su mejor ayuda como uno también puede convertirse en su peor enemigo. En el budismo te dicen, uno puede ser su mejor ayuda como uno también puede convertirse en su peor enemigo. Y entonces, uno puede tener que enseñarles en su peor enemigo. Mucho que preen unidos cuando, muchas veces en su peor enemigo. No, 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 no. No podemos menospreciar, así porque sí, la exposición del cristianismo. Ellos aceptan un Dios creador, un Dios que hace más de dos mil años, 2015, que es según la existencia que apareció Dios. Pero lo que ha hecho esa religión en Occidente ha sido muy beneficioso. El cristianismo se ha desarrollado más en Occidente que en Oriente. Y podemos ver que en Occidente, aquí, por ejemplo, cada vez que vamos a un pueblito, en muchos lugares vas a un pueblito y siempre tienes su iglesia, siempre tienes su iglesia, lo cual significa que ha de haber sido beneficioso y continúa siendo beneficioso. Ha sido beneficioso para una sociedad que por eso vio la necesidad de construir una iglesia, para poder continuar con su devoción, sus prácticas. Y continúa siendo beneficiosa esa religión porque hasta la fecha todavía siguen existiendo practicantes. Quiere decir que esos consejos del cristianismo, esa ética, esa disciplina ética que está proponiendo, ha beneficiado a personas, especialmente a la cultura occidental ha beneficiado y por eso hasta la fecha todavía continúa vigente esa religión. Porque en el momento en el cual ya no fuera de beneficio para la sociedad, para las personas, desaparecería. Pero si no ha desaparecido es porque todavía es beneficiosa. Por supuesto, ya comparado con lo que es el budismo, pues no coinciden en cuanto a puntos filosóficos. ¿Estás poniendo cara? ¿Estás poniendo cara? ¿Estás poniendo cara? la religión cristiana también hay que admirarla también hay que respetarla y porque todavía sigue siendo de beneficio y de utilidad para los seres en el momento en el cual ya no fuera útil o beneficiosa y hubiera desaparecido como muchas otras cosas que con el tiempo han desaparecido porque se han vuelto obsoletas si nos ponemos a pensar de cómo en 1930 o en 1940 todas las cosas que existían en esa época y que ahora en nuestra actualidad no existen ya no se fabrican es porque si ya no existen o no se siguen fabricando es porque se han vuelto obsoletas para nuestra sociedad han dejado de ser útiles y cuando una cosa deja de ser útil pues se deja de fabricar deja de existir y sin embargo el cristianismo si se ha mantenido hasta la fecha ya lleva más de 2000 años que existe pues quiere decir que todavía sigue siendo de utilidad un ejemplo es lo que sucedió cuando el Papa vino a Madrid y toda la gente que fue a ver al Papa que cuando lo pasaban por la televisión parecían como hormiguitas todas ahí todas ahí juntitas ahí siguiendo al Papa o escuchando al Papa por supuesto que también había una contraparte que estaba protestando pero bueno eso es así es el mundo a unos les gusta a otros no les gusta pero lo importante y lo que hay que admirar es que todavía sigue siendo una religión que sigue ayudando a muchas personas que les está ayudando a progresar a ser mejor y por eso es algo de digno de admirar y de respetar y de lo cual yo la verdad estoy contento de que continúe ejerciendo esa función de que Y volviendo a la pregunta, por un lado tenemos al Buda, que es, podemos decir, el nivel más alto, la meta que buscamos. Y antes de convertirse en un Buda, se le llaman Bodhisattvas, o también se le llaman hijos de los Budas, que se le llama también, en el título que se le da, los Arya Mahayanas. Pues, cuando ya son Arya Mahayanas, ya, cuando son Arya Mahayanas, hay varios niveles por los que van avanzando. Son 10 niveles por los que van avanzando, sus logros, sus realizaciones van avanzando, hasta llegar hasta el estado de un Buda. Esos niveles, esos 10 niveles por los que va pasando, se les llama bumis, en sánscrito, y en castellano es tierras, 10 tierras. A partir, cuando un Arya Bodhisattva llega a la tercera tierra, o bumi, a partir de ahí, todo lo que es el enfado, y las huellas que podía haber dejado ese enfado, desaparecen por completo. Por lo tanto, cuando ya hablamos de un Buda, es obviamente que ya ha desaparecido cualquier rasgo de enfado, de ira. A partir del tercer bumi, o la tercera tierra, ya estamos hablando de que ese Arya Mahayana ya ha logrado limpiar por completo toda emoción negativa del enfado, y toda huella que podría haber dejado ese enfado se queda completamente limpia y va avanzando en sus niveles hasta llegar al estado de un Buda. Por eso, hasta que cuando llega un Buda, por supuesto que ya cualquier, ya no hay enfado porque ya lo limpió en la tercera tierra. Ya no hay rastro siquiera de enfado a partir de la tercera tierra. Por lo tanto, ya cuando se convierte en un Buda, el enfado, la ira, no existe. Ya a partir de la tercera tierra ya no existe, entonces un Buda, por supuesto que no lo tiene. Cuando hablamos de un Buda o también cuando hablamos de Buda Shakyamuni, ellos ya no hay parcialidad entre unos y otros, no se sienten cercanos a unos y distantes a otros. Eso ya no existe en ellos. Sí, 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 sí. Y otra cualidad también del Buda es que va a beneficiar por igual a cualquier ser, independientemente de que ese ser le haya perjudicado o beneficiado. Es decir, que el Buda está trabajando en beneficio hacia todos los seres, independientemente de que este me hizo daño a mí, este no me está venerando o este si lo está haciendo, entonces este si le ayuda, este no lo ayuda. Eso ya no existe en la mente del Buda. Como tampoco existe, ah, se me olvidó fulanito, se me olvidó ayudar a Menganito o su tiempo de que le ayudara y ya se le acabó. Eso ya no existe en la mente del Buda. Y luego también otra de sus características es que ya está libre de cualquier temor o miedo. Y otra característica es que tiene un conocimiento total que por lo tanto es habilidoso en los medios para poder beneficiar. Estas son las cuatro características de un Buda. Estas son las características de un Buda. Es decir, un Buda, su principal objetivo es beneficiar a los seres. Y entonces, la primera de ellas es que está dispuesto a beneficiar a todos. En él ya no existe esa distinción entre que este es cercano a mí, este es distante a mí. Y eso ya no existe en el Buda. Entonces, alguno podría preguntarse si esa parcialidad en la mente de un Buda no existe y está queriendo ayudar a todos los seres por igual. Entonces, ¿por qué me he quedado yo atrás? Si realmente está para beneficiar a todos los seres. Es verdad, alguien podría preguntarse eso. ¿Alguien podría decirse si está para beneficiar a todos los seres independientes? Independientemente de si le beneficia al Buda o no, o independientemente de si lo ve como... Porque ya en su mente ya no hay distinción entre unos y otros, cercano y lejano. Entonces, ¿por qué me he quedado yo atrás? Y la respuesta sería porque uno mismo, cada uno, tiene que crear las causas y condiciones para poder ser beneficiado por el Buda. Es decir, el Buda es como si todo el tiempo estuviera con un gancho, queriendo atraparnos. Pero nosotros, a nosotros nos toca crear el aro. En el momento en el que formamos ese aro, pues entonces el Buda fácilmente se engancha y nos lleva consigo. Pero el aro lo tenemos que crear nosotros. Eso es algo que cada uno tiene que ir haciendo. El gancho está siempre, pero el aro es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad crearlo. Ese aro de la fe, ese aro es un trabajo que nosotros debemos crear. Y esas son las causas y condiciones que hay que crear para ser enganchados por el Buda. Sí, 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 sí. Si sois como yo, que a veces cuando hago mis acciones virtuosas o trato de hacer una acción virtuosa o trato de hacer algo bien, y lo hacemos a medias, o bueno, no puedo hablar por los demás, pero yo lo hago a medias. Es decir, que cuando trato de hacer algo virtuoso, no lo hago con un buen principio, una buena acción y un buen final. A veces hago un buen principio, pero no hago el final. A veces hago la acción, pero no le puse bien la cabeza, no terminó bien. Es decir, que la hacemos más o menos como podemos. Y por lo tanto, tampoco es totalmente perfecta, con todas sus características perfectamente completas y excelentes. Porque estamos adiestrando. Nos cuesta mucho, mucho. Porque si ya por sí hacer algo realmente virtuoso nos cuesta ahora hacerlo en su totalidad, con un buen principio, una buena conclusión, una buena acción, pues por supuesto que cuesta. Pero en el momento en el cual logremos que nuestras acciones sean perfectas y completamente bien hechas, entonces por supuesto que ya vamos a ir encaminando a ir prosperando y mejorando. Y por supuesto que la gente no va a ir a vivir en su totalidad, pero no va a ir a vivir en su totalidad. Hace un momento Geshele hablaba de esas acciones virtuosas, con una buena cabeza, un buen principio, un buen final. Una buena acción. Algunos a lo mejor no han entendido a qué se refiere. Cuando hablamos de que nuestras acciones tengan cabeza, cuerpo y final, significa que la cabeza es el principio, es la motivación. Que se haga una buena motivación antes de realizar la acción. Que haya una motivación buena. Hay diferentes tipos de motivaciones. Entonces, procurar que sea una motivación adecuada. Luego, la acción en sí, la acción virtuosa en sí, es hacerla correctamente. Y luego, una vez hecha la acción, la conclusión sería dedicar esa acción, la dedicación. Dedicarlo adecuadamente. Es para poner un ejemplo, cuando estamos recitando el mantra de Omanipedmehum, Omanipedmehum. Entonces, antes de recitar el mantra, establecernos una buena motivación de por qué lo voy a hacer, con qué intención lo voy a hacer. Y ahí es importante, como hay diferentes tipos de motivaciones, también es importante conocer este listado de motivaciones y ver cuál es la motivación mejor por excelencia. Y tratar de cultivar esa motivación. Una vez que está la motivación, bueno, ya es la recitación del mantra en sí, el tiempo que le dedicamos al mantra y tratar de hacerlo concentrado, tratar de hacerlo sin distraernos, tratar de hacerlo bien. Y una vez terminada la recitación, el dedicar esa acción, hacer una dedicación virtuosa de lo que hemos hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Volviendo otra vez entonces a lo que estaba explicando, hemos partido de que hay cuatro puntos o cuatro transformaciones en las cuales trabajamos. Estamos en la tercera de ellas, que es desencantarnos del samsara. El lograr ver al samsara como si fuera una hoguera de fuego que está ardiendo y desesperadamente querer salir de esa hoguera del samsara. Ver como tanto a las cosas buenas que encontramos en el samsara, las cosas agradables del samsara como las desagradables, a fin de cuentas, son efímeras. No tienen sustancia alguna. Y que mientras estemos en el samsara, seguiremos sufriendo. Y por lo tanto queremos salir, escapar del samsara, escapar del sufrimiento. Lo cual nos lleva al cuarto punto o cuarta transformación, que dice, yo quiero escapar del sufrimiento, escapar del samsara, dejar de sufrir. Pero no soy el único, al igual que yo, todos los demás seres también quieren salir del sufrimiento, escapar del sufrimiento, dejar de sufrir. Todos los seres buscan lo mismo, exactamente igual que yo, quieren dejar de sufrir. Y sería muy inapropiado el que yo no hiciera algo por ellos. Porque por un lado es igual que yo, tienen el mismo deseo, que es liberarse del sufrimiento. Pero también todos los seres, todos los seres, han sido, en algún renacimiento, han sido mis madres. Y como mi madre, demostraron mucha bondad hacia mí. Entonces, ¿yo cómo puedo, alguien que ha sido tan bondadoso conmigo, alguien que ha demostrado tanta bondad hacia mí, ¿cómo puedo dejarlo atrás? ¿Cómo puedo olvidarme de ellos y buscar mi propia liberación del sufrimiento? Sería inapropiado. No se vería bien alguien que ha dado tanto por mí que lo deje al olvido. Por lo tanto, necesito, así como yo quiero liberarme del samsara, todos los demás desean lo mismo, yo tengo que liberar a todos estos seres del sufrimiento. Y esto nos lleva al cuarto transformación. Y esto nos lleva al cuarto transformación. Buscamos entonces trabajar para el beneficio de los seres. Para liberar a todos los seres del sufrimiento. Para realmente beneficiarles en su totalidad a todos los seres. Ese es nuestro objetivo. Pero también nos damos cuenta de que, ¿cómo puedo beneficiar a todos los seres y liberarlos del samsara si todavía yo estoy dentro del samsara? Si no puedo liberarme de mi propio sufrimiento, ¿cómo puedo pretender liberar a todos y cada uno de los seres del sufrimiento? ¿Quién sería capaz? ¿Quién tendría las posibilidades, la habilidad para poder liberar a todos los seres del sufrimiento? Para poder trabajar para todos los seres. Un Buda. Un Buda en ese estado perfecto, completo, libre de toda falta. Que puede, que tiene esa mente omnisciente. Que sabe perfectamente cuál es el nivel de mentalidad de cada uno de los seres. y poder ayudarle según cada uno de los seres sus características, eso un Buda es el que lo sabe, un Buda es el que puede ayudar a todos los seres. Entonces dices, pues yo debo convertirme en un Buda para poder beneficiar en su totalidad a todos los seres y liberarlos del sufrimiento, yo debo convertirme en un Buda. Y es ahí cuando hablamos de la mente de la bodhichita, generarla, es cuando se genera esa mente de la bodhichita, que claro, para poder llegar a ello hay muchas causas y condiciones que uno va a ir cultivando para poderla alcanzar, esta mente suprema de la bodhichita. Para poder generar esa mente de la bodhichita hay dos métodos, uno de ellos es el de siete puntos causa y efecto y el otro método es el de intercambiarse uno por los demás. Y estos son los que nos lleva a generar esa mente de la bodhichita. Y para conseguir esa mente de la bodhichita que nos lleve a conseguir el estado de un Buda, ese cuarto punto de transformación de nuestra mente es precisamente lo que estamos hablando ahora en el texto que estamos siguiendo. Nos hemos quedado en la estrofa número 20 que dice, son los que guardan cualquiera de los siete votos de la liberación individual quienes tienen el requisito ideal para el voto del bodhisattva y no otros. Si nosotros vemos las palabras textuales que están en la estrofa, dicen que para poder, para que esos votos del bodhisattva surjan, hace falta previamente tener alguno de los siete tipos de votos de la liberación individual. Y que si, en otras palabras, que si no se tiene uno de los siete tipos de votos de la liberación individual, entonces no se puede generar, no puede tener los votos del bodhisattva. Querida. Bueno. Pero el hecho de que para tomar los votos del bodhisattva hace falta partir de una base. Una de las bases es ser un ser humano. El hecho de ser un humano, ya tienes una base para que puedas tomar los votos del bodhisattva. Y lo que nos dice en el texto, textualmente, como aparece en la estrofa, es además de tener la base de humano, se debería tener también esa base de alguno de los siete tipos de votos de liberación individual. Y entonces, con esas dos bases de los votos de liberación individual y el hecho de ser humano ya se puede tomar, recibir los votos del bodhisattva. Eso es lo que textualmente dice. Pero en realidad lo que está queriendo decir es que lo que hace que esa base sea extraordinaria, lo que hace que sea especial, es que aparte de ser humano, tiene el voto de liberación individual. Pero también es verdad que se puede recibir los votos del bodhisattva sin haber tenido antes alguno de los siete tipos de votos de la liberación. Pero sí necesita ser humano. Hablamos ahora de los siete tipos de votos de liberación, pero también es verdad que a veces se mencionan ocho tipos de votos de liberación. Es decir, ¿cómo se van agrupando estos votos de la liberación? ¿Se pueden agrupar en siete o se pueden agrupar en ocho? Los votos de liberación individual están en el contexto del binaya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Están agrupados estos votos de la liberación individual, están agrupados. El primer grupo es el de los votos de Ñuñe, que se refiere a los, si lo ponemos con otras palabras, son los votos de preceptos, los que se toman durante 24 horas. ¿Dobres? Sí. No, no, no. No he dicho, yo no he dicho, porque dicen, no vayas a hacer, no he dicho los preceptos Mahayana, eso yo no he dicho, sino que se parece, los votos de Ñuñe es como hablar de los preceptos, pero no Mahayana, pero son esos que tomamos, pero no son Mahayana. Y esos que, su nombre es el de Ñuñe, los votos de Ñuñe, que son, que ahí se pueden clasificar en dos grupos, el de los hombres, el que lo tomen hombres o el que lo tomen mujeres, y por eso hacen dos grupos. Pero algunas personas, en vez de separarlo en dos, de hombre y mujer, lo agrupan en uno, y son el grupo de los votos de Ñuñe. Entonces, ahí podemos tener uno, para algunos es uno, para algunos lo ven como dos. El siguiente grupo es el de los laicos, los votos de liberación laicos. Hombre, si lo toma un hombre o si lo toma una mujer, por lo tanto ahí van dos. Y si pensamos que el anterior lo vemos como uno, ya llevamos tres votos de liberación. Tres grupos, no votos, tres grupos de votos de liberación individual. El siguiente grupo es el de los votos de Gueloma. Gueloma, no, Gueloma. Gueloma. Guelopa. Gueloma, sí. Gueloma, Gueloma, Gueloma. Gueloma. Gueloma, yo he dicho Gueloma, pero no, en tibetano sería Gueloma, pero en castellano es más fácil. Novicios, los votos de novicios. Es decir, que durante, ellos mantienen 12 votos durante dos años para ver si, para ver si realmente van a poder mantener los votos de ordenación. Por eso son los votos de novicio. Y ahí van uno, un grupo. El siguiente grupo son los de Getsu, que ya son las personas ordenadas. Y es para hombres y para mujeres. Ahí llevamos dos grupos. Y el último grupo es el de los Gueloma, y es un grupo. Por lo tanto, si tomamos el de Ñuñe como uno, son siete. Si tomamos el de Ñuñe como separado, para hombre y para mujer, entonces son ocho grupos. Es verdad también que a veces cuando se hablan de los votos de Ñuñe, no se considera como votos. Pero algunos no los consideran como votos a la liberación individual. Ni siquiera lo contemplan como votos de liberación individual. La razón es porque los votos de Ñuñe, que son como los de precepto, solo son 24 horas. Entonces, es muy poquito tiempo el que hay que mantenerlos. Por lo tanto, por eso algunos prefieren descartarlos de la lista de grupos de los votos de la liberación. Y otros que hemos visto, los votos de Ñuñe se pueden clasificar para hombres y para mujeres. Y hay quienes no los dividen en dos, lo ven como un uno. Y la razón es que también es, como es tan corto el tiempo para mantener, solo son 24 horas que prometes mantener esos votos, entonces ellos ven como que no hace falta dividirlo para hombres y mujeres. De todos modos es el mismo y son muy poquito tiempo, así que se toma como un grupo. No, 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 no. Algo que también nosotros tenemos que saber es que los votos de Ñuñe, que son como preceptos, pero no son los Mahayana, eso tienen que tener en cuenta. Preceptos nada más sería, vamos a llamarle el voto de precepto. Ese voto de precepto, no Mahayana, no debería ser tomado por personas laicas que han tomado los votos de laicos, no debería ser tomada por ninguna de las personas ordenadas, ya sea ordenada normal o Gelon, y tampoco por los novicios, aquellos que han tomado los votos de novicios, no son ordenados totalmente, pero ya están como monjes, entonces ellos tampoco deberían de tomar el voto de precepto, Ñuñe. Preceptos y Mahayana. Ya, entonces, todo esto lo explica, porque si Geshe-la solo dice, bueno, los votos de Ñuñe no tienen que ser tomados por aquellos que han recibido los votos de laico o aquellos que tienen la ordenación o tienen los votos de novicio, de ordenación, no deben tomar los votos de Ñuñe. Entonces, uno podría decir, ¿qué hacemos cuando hacemos la práctica del Ñuñe? ¿Qué es lo que hemos tomado los votos de Ñuñe? Entonces, ¿hemos faltado con alguna norma? ¿Hemos roto nuestros votos y demás? La respuesta es no, porque lo que se toma en Ñuñe, en la práctica de Ñuñe, son los preceptos Mahayana. Y ya, cuando decimos Mahayana, ya es otra historia. Ya eso no contradice que, aunque tengan los votos de laicos o de ordenación o los de novicio, puedes tomarlos y son preceptos Mahayana. También otra cosa que tiene que quedar muy, muy clara, los preceptos Mahayana. Nos podemos preguntar, ¿los preceptos Mahayana son votos? La respuesta es no, porque para que sean votos, tiene que ser o votos de la liberación individual, o votos del Bodhisattva, o votos tántricos. Y los preceptos Mahayana no entran en ninguna de estas tres clasificaciones. Por lo tanto, se dice, no son votos. Pero eso no quita que el hecho de tomar los preceptos Mahayana es extraordinariamente beneficioso. Trae consigo enormes, enormes beneficios, y por eso es bueno tomarlos. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sí, 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 sí. Este es Geloma, tiene 48, que es que suma los 12 de novicios más los 36 de monja ordenada. ¿Geloma? ¿Geloma? Eh, 48. Ah, suma los definidas. Ah, suma, 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 suma. Sumu, suma, suma. Chukyu. 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 Vale, vale. Esos, vale, vale, vale. Dice, Geloma tiene más, el Gelón, Gelón son 253. Y Geloma tiene más votos, tiene los votos de los Gelón, los 253, más los que hemos dicho, y tiene más votos. Geloma tiene más votos. Aparte de los 48, tiene todavía más votos que toma también de los Gelón, haciendo un total de 360 votos. Geloma en total tiene 360. Y eso nos lleva a hablar de algo que a los occidentales, no sé cómo decirlo, a lo mejor no les gusta mucho. Porque, claro, cuando nosotros vemos número y vemos, bueno, Gelón significa un monje totalmente ordenado. Geloma, monja totalmente ordenada. Y cuando vemos los votos, monje completamente ordenado, 253. Monja completamente ordenada, 360. Entonces, a los occidentales les lleva a pensar, qué machista. Claro, como el Buda era hombre y estaba en favor de los hombres, pues sí, a ellos les dan menos votos. Y a las mujeres, por ser mujer, pobrecita, 360 votos. Hay que tener cuidado, porque la razón que llevó al Buda a poner más votos a la mujer no fue esa. Y si Gessela lo comenta es porque en el pasado, antes se hablaba mucho sobre este tema. Claro, hay una actitud más machista dentro del budismo y no sé qué. Pero últimamente ya no se menciona, quiere decir que ya se ha apaciguado eso. Pero es un error pensarlo así, o percibirlo así. Y es que tanto para monjes completamente ordenados, como para monjas completamente ordenadas, hay dos tipos de votos. Un voto... Ay, perdón. Dos tipos de caídas. Hay dos tipos de caídas. Una caída... Hay dos tipos de caída. Una caída que es más directa, de que si lo haces lo rompes, y otra caída que es más bien por utilizando la lógica, utilizando un razonamiento. Hay una razón que por ello te puede llevar a cometer una infracción. Por eso son dos tipos de caída. Una que es directamente, es una caída, es una... Es directamente, es una negatividad. Y otra que por cuestiones de razonamiento te puede llevar a una caída. ¿Qué es lo que se puede llevar a una caída? ¿Qué es lo que se puede llevar a una caída mayor o a una infracción mayor? Esas son incontables. Esas están escritas en los textos del Sutra en relación al Vinaya. Y Geshe-la dice, yo personalmente él no los ha leído. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí sabe que son muchísimas, muchísimas las infracciones que uno puede cometer utilizando la lógica de que lo que ese tipo de conducta te puede llevar. Hay muchas infracciones que hay que evitar. Y eso independientemente de si son hombres o si son mujeres. Por lo tanto, las caídas, las infracciones que se pueden cometer son incontables. En muchos aspectos puedes cometer una infracción, cometer una caída. Y eso también son incontables y no hay diferencia en cuanto a número entre hombre y mujer. ¿Sí? Y cuando hablamos de los 253 para monjas completamente ordenados y 360 para monjas completamente ordenados, ese número estamos hablando de que son, es evitar, es decir, ese número es en relación a caídas directas, a faltas directas. O en otras palabras, es lo que el Buda de manera directa salió de su boca a decir, no lo hagas, y al decir, esto no lo tienes que hacer, entonces ya se vuelve un voto. Y se fue contabilizando de esa manera. Pero lo que Geshe la decía de lo que aparece en los sutras es que los otros tipos de votos, que son infracciones, que por lógica sabes que eso no se debe de hacer, son incontables y son igual tanto para hombre y mujer. Pero lo que de la boca del Buda dijo, esto no lo hagas, son 253 le dijo, no lo hagas a los hombres y 360 no lo hagas a las mujeres. Lo que sucedió, ¿cómo fue esto? Bueno, pues, el Buda, Buda Shakyamuni, cuando estaba en este mundo y se convirtió en un Buda y dio la ordenación de monja y monja, durante 13 años no es que tuvieran un voto específico a evitar. No tenían, durante 13 años eran monjas y monjas completamente perfectas, con una conducta completamente perfecta. O sea, nada que el Buda les tuviera que decir, no lo hagas. Lo hacían todo muy bien. Y la primera vez que el Buda tuvo que llamar la atención es cuando un monje llamado Sangshin dijo, se robó una fruta. Así, me voy a decir, si te lo recIDo. Si te llamárara otra vez, no lo hagas. Si te llamárara entre los 10 años y más. Si te llamárara otra vez y te llamárara otra vez. Si te llamárara otra vez. Si te llamárara otra vez. Si te llamárara otra vez, ¿cómo serichten? y claro este monje además era monje robó una fruta y es entonces cuando el Buda le dice no, no robes o no tomes algo que no te ha sido dado porque eso es robar y eso es una falta y ahí va el primer voto el primero fue para los hombres y entonces así claro, lo que pasa es que en este caso este monje era principiante apenas estaba adiestrándose y por eso cayó en falta pero es así como comenzó entonces el siguiente que comentó una acción que no era correcta y que el Buda le dijo no, eso no está bien eso es una falta ahí va otro voto y así fueron como se fueron dando lugar los votos las mujeres como de costumbre trabajan más se mueven más y entonces fue por eso que el Buda tuvo que decir esto no y esto no y esto no lo hagas entonces así entre más hacían y los monjes a lo mejor iban más lentos en su trabajo iban, trabajaban menos pues les tocó menos tú no lo hagas esto no lo hagas por eso a las mujeres les tocó 360 votos y a los hombres 253 que son las veces que el Buda dijo esto no no se hace es una falta y por eso es que como la mujer trabajó más y el hombre menos y por eso le tocó más a las mujeres y al hombre menos pero no lo hizo en ningún momento lo hizo el Buda de dar más votos a las mujeres y menos a los hombres por favoritismos es que claro las mujeres trabajan mucho más bueno con esto pues hemos visto el tema de lo que significan los siete tipos o grupos de votos de liberación de liberación No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 De todos modos, no es definitivo porque la primera vez que se reciben los votos del Bodhisattva es dentro de lo que se llama un ritual, unas recitaciones. Y hay algunas recitaciones en las cuales, hay rituales en las cuales está claramente la presencia del maestro que te concede esos votos del Bodhisattva, pero también hay rituales en los cuales no está presente el maestro, no está el maestro que te está dando directamente los votos del Bodhisattva. Por eso vuelvo otra vez a decir, hay quienes lo afirman que es necesaria la presencia del maestro que te lo da y otros que dicen que no. Y cuando vemos los rituales, hay diferentes tipos de rituales, unos que sí está muy claro que tiene que haber un maestro que lo esté concediendo y otras en las que no está el maestro. Incluso en... Otro punto que también es importante, saber, es que cuando hablamos de los votos de liberación individual, al igual que los votos tántricos, no se debería de conocer de antemano cuáles son esos votos, cuáles son esas caídas, sin haberlos tomado. Es decir, tú hasta que no tomas los votos de liberación individual o los votos de tantra, no te enteras de qué votos has recibido y cuáles son las caídas que debes evitar. En cambio, en el caso de los votos del Bodhisattva, sí que puedes tú primero estudiar cuáles son esos votos, cuáles son esas caídas, qué es lo que tienes que hacer. Y una vez que las has estudiado, entonces tú ya decides, pues sí tomo los votos o no tomo los votos. Pero en el caso de los votos del Bodhisattva, sí los puedes conocer y estudiar de antemano, pero en el caso de los liberación personal y los tántricos, no. Hasta que no los tomes, no los deberías estudiar ni leer ni saber cuáles son. No, no lo tenemos que decir, que neces Craig. En el caso de los votos tántricos, esto sí está más que claro, es definitivo. Cuando se toman los votos tántricos, se tienen que recibir de un maestro. Tiene que estar la presencia de un maestro que te está concediendo los votos tántricos. Ahora, tú puedes por tu cuenta propia, luego, después de haberlo recibido del maestro, luego por tu cuenta, puedes volver a tomar los votos tántricos, sí, pero no en cualquier situación. Únicamente, tú por tu cuenta, puedes volver a tomar los votos tántricos dentro, lo que se llama, dentro del mandala. En palabras más sencillas, con la autoiniciación. Hay una práctica que solo personas cualificadas pueden llevar a cabo, que es la autoiniciación, es decir, volver a realizar toda la iniciación, pero uno mismo. Y cuando haces la autoiniciación, puedes volver a tomar los votos tántricos. Ahora, nosotros en nuestras adanas, cuando recitamos los votos tántricos, no es que los estamos volviendo a tomar, no, no, estamos recordando cuáles son esos votos tántricos. Pero para volverlos a tomar, la primera vez lo tomas de un maestro, y si los quieres volver a tomar, tiene que ser únicamente en el contexto de una autoiniciación, y para que puedas hacer una autoiniciación, tienes que tener las características apropiadas que te, ¿cómo se dice?, que te, que te, que te digan, tienes, no simplemente recitar la autoiniciación, tienes que haber hecho un trabajo previo que te autoriza para poder hacer tú mismo la autoiniciación. Y cuando haces la autoiniciación, vuelves otra vez a entrar dentro del mandala, lo cual ya puedes volver a tomar los votos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Guru Rana Mandala Kamni Atayam. Gracias.